Mi nombre es Eduardo Ruiz, trabajo en el CEPJA 3092, Juan Marti, acá de la zona, en Belgrano, Pedro Molina. Y estuvimos, o estamos acá, compartiendo un encuentro de alfabetización con el CENS 3489, donde trabajamos junto con los estudiantes que de alguna manera se vinculan con la Feria Cooperativa de Guaymallén. Bien, en el marco del Día de la Alfabetización, que es el 8 de septiembre, a nivel internacional, seguimos en la lucha para que no haya una persona analfabeta. Y ese desafío lo asumimos varias organizaciones, instituciones, y acá juntos, en este espacio tan lindo que es de Predio Verde, parte de la Feria de Guaymallén, nos encontramos en una tarea conjunta, donde los estudiantes se encuentran y quieren lograr terminar sus estudios. Entonces, el desafío es encontrarnos entre instituciones, organizaciones sociales, populares, gremiales, todos en conjunto pensando en salir adelante y lograr trayectorias felices para jóvenes y adultos que seguramente vienen de un fracaso, que seguramente tienen sus causas y que no es gratuito. Así que, nuestra responsabilidad es generar estos espacios. La alfabetización es una herramienta que nos permite ejercer nuestros derechos. Entonces, hay muchos espacios, centros educativos para jóvenes y adultos que seguramente le van a abrir las puertas y los van a encontrar y proponer acciones para que realmente puedan ejercer con toda dignidad y con todo su potencial, los derechos que les corresponden. Yolanda Viseguirre y curso segundo año del CEN de la Feria. Natalia Guevara, estoy cursando tercer año del CEN 3489. Hoy día hablamos, fue la actividad sobre la alfabetización y hicimos muchas dinámicas para poder expresarnos. La verdad que estuvo muy lindo. Primero los relajamos, después dieron tarjetitas para hacer grupos de tres compañeros, profesores y alumnos. Y después elegimos unos objetos para hacer una historia o algo de lo que se nos ocurriera a nosotros. Pero tenía que incluir también la alfabetización que era importante. Primero algo extraño, algo diferente, pero después cuando fuimos hablando, charlando con las ideas, arreglando las ideas que proponían y fue muy lindo. Hoy nos hemos reunido junto a un CEN y a un CEPJA y profesores de las distintas instituciones para celebrar, para festejar el Día de la Alfabetización de Adultos y Adultas. Es un día que desde el año 1967 se conmemora porque todavía quedan en el mundo millones de personas que no han adquirido el derecho a leer y escribir y sobre todo el derecho a la expresión, a comunicar los pensamientos y la palabra. Digo que es un día de celebración porque cada oportunidad que tenemos de hacer valer, de hacer visible esta necesidad humana del derecho a expresarse para nosotros es una gran oportunidad. Nos reunimos, nos juntamos e hicimos una actividad en la que pudimos socializar, encontrarnos después de mucho tiempo en este contexto de pandemia y eso también es un motivo de festejo. Como ustedes pueden ver, a nuestro alrededor quedan estudiantes que están compartiendo, socializando, reencontrándose entre ellos y ellas después de mucho tiempo y en definitiva es lo que hemos querido hacer hoy. Celebrar el Día de la Alfabetización, reclamar a viva voz el derecho a expresarse, a leer, a escribir, a estar alfabetizados y alfabetizadas en los tiempos modernos y el reencuentro. Así que muchas gracias a Giramundo por participar.